¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Suenan esas campanas! ¡Sí! ¡Me encantan! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque son niños los que las están tocando. ¡Excelente! ¡Qué bien! ¡Tocan! Ahora vamos a escuchar a los niños del programa coral Canta y Toca. Hola, nosotros somos el Grupo Elemental Coro de Niños del programa coral y vinimos a tocarle una canción con campanas. ¡Suscríbete al canal!